I just want to tell you this is Ride On Funk, el podcast de Funkater's Chile. Invitados, ligados a la escena funk y una grata conversación. Conducido por Suga Boogie, DJ Melo y Leo Funk. Ride On Funk, el podcast del funk. Ride On. Ride On Funk, el podcast del funk. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, aquí arrancando el año con muchas filas. Sí, estamos en la primera segunda semana de marzo y estamos sorprendidos. Leo, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos amigos. Todo el ritmo en mis venas. Eso. Sí, hace poquito el Leo, este fin de semana fue al Versa, se compró unos vinilos, así que está contento. Qué envidia, qué envidia, Leo. Encontré algunas cosas, no muchas. Sí, me encontraste un vinilo. Encontró un vinilo de Glenn Jones. No, nada, contento, contento de reunirnos de nuevo en esta reunión importante que vamos a conversar ahí de la música, a lo que nos gusta. Sí, nos encanta la música. Oye, queríamos hablar con Analia, que hace tiempo que no la veíamos. No me acuerdo cuánto fue, fue la última vez que estuvo, pero fue hace mucho tiempo. Me parece que fue desde la primera temporada, estamos ya a la tercera. ¿Qué ha sido de ti? ¿Qué ha sido de ti para el público que me ha sabido de ti? Mira, la última vez que hablamos acá en el podcast fue agosto del 2020. Sí, desde entonces con todo lo que fui escuchando en el podcast de ustedes y la gente que conocí, conocí bastante más música y me puse a investigar y comprar vinilos, descubrir bandas nuevas. Así que fue fructífera dentro de lo que fue la pandemia, pero lindo haberlos conocido. Y también desarrollé más el tema de Instagram, posteando discos, música, y hice una comunidad interesante. Y también descubriendo bandas nuevas que me gustan mucho, como Jungle, que ahora toca a fin de marzo, son británicos y tienen un sonido funk, soul, muy lindo, muy interesante. Y otro que se llama Parcels, que son de Australia, pero viven en Berlín, y están de gira ahora por Europa y también tienen mucha influencia de mis ídolos, como Night Rogers. Night Rogers. Tienen las guitarras funk, sí, y bueno, ellos mismos reconocen que también están con toda la influencia de Erwin Alpahue, de Sheep. Bueno. ¿Es todo un sonido disco preparo, no? Tienen algo de disco, pero más funk y Vietnam Blue, soul, pero bien actuales de ahora. Así que ahí anduve, son los vinilos más caros que compré porque son nuevos. ¿Qué tal el sonido de los vinilos? Bien, bien, súper. Porque hay uno, el de Parcels, el último, está dividido en dos vinilos. Entonces tiene mejor la calidad en los surcos, la grabación es mejor. Y ese vinilo se llama Day and Night, entonces uno son canciones que se identifican con el día y el otro con el ánimo de la noche. ¿Es sonido británico, no? Parcels son australianos, pero están como instalados en Europa, entonces es bastante europeo. O sea, Jungle es británico, pero casi que no te das cuenta porque es una mezcla de muchos otros sonidos. Además que Jungle tiene, el año pasado sacó el disco y de cada tema hicieron un video que entre todos forman parte como si fuera una película. Y está muy bueno porque lo hicieron como en un manicomio abandonado en Inglaterra. Y las coreografías del grupo que tienen de gente bailando son increíbles. Es como danza moderna muy, muy, muy buena. Así que no solo la música, sino que todos los videos de ellos son increíbles. Qué bueno, ahí para buscar. Entonces ellos están en Spotify, imagino, por si son actuales. Sí, 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 Jungle como jungla y el otro Parcels como paquetes. Bueno, bueno, los grupitos al tiro, empezando el podcast. Bueno, yo tenía un par de preguntas en realidad. Era primero si allá, tú hace poquito antes de empezar el podcast estábamos hablando de tu viaje. Quería saber si habías podido comprar en este tiempo, si habías podido viajar y comprar en otros países algún vinilo, alguna pollita ahí. Sí, sí, mira, qué bueno que lo preguntaste porque fui a Buenos Aires en octubre y en diciembre, que es donde está mi familia. Y fui a visitar una disquería que está recomendada como en rankings mundiales de disquería de vinilo y nunca había ido. Está en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires. Se llama Eureka Records y tienen casi todos discos vinilos usados, obvio, pero la historia de Argentina, desde que se te ocurra. Hay como programas de radio grabados, todo el rock nacional de los 80, bandas de, bueno, de todas las ecuas. Sandro, tiene folclore y también mucha música brasileña. Así que el que le gusta, uno va ahí y saben mucho los que atienden. La verdad que están muy bien informados y no se pueden preguntar de todo. Además, la decoración de la disquería es muy entretenida porque tiene discos de colores colgando al techo. Así que uno entra y está como inmerso en el mundo del vinilo. Así que bueno, cada vez que vaya a Buenos Aires, ahí me esperan. ¿Cómo se llama la disquería? Eureka Records. Si lo buscan, está como The Vinyl Factory, hace unos rankings y está entre los 50 mejores locales del mundo. Y súper barato, si van de Chile, el cambio de hoy, muy conveniente. Y ahí encontré joyitas como discos de Silvers, también Norman Connors, algunos de Tavares, que acá no los conseguí. Bueno, hay que buscar, tienen algunas ediciones americanas ahí importadas, un poquito más caras, pero de la música que me gusta a mí, había un poquito también. Bueno, The Silvers. ¿Tenió disco, no? Sí, sí, entiendo. Hay Hotline, Boogie Fever. Ah, ya. Eran como sus temas más conocidos en los 70. Y después Leon Silvers III, que era uno de los integrantes. ¿El productor? Claro, vas a ser productor de, eso es, Dan, Shalamar, también, bueno, varias artísticas. Él participó en el sonido de Solar Records, ¿cierto? Eso, sí, sí. Entonces también estuvo metido con Mind A Star, con Whispers también. Sí, sí. Ah, qué bueno. ¿A él lo sigo ahora? En Instagram se pregunta. Sí. Empecé a averiguar cosas porque yo a veces subo canciones y me gusta etiquetar a los productores para ver si la o bien, ¿por qué? Así que yo lo había puesto, bailé un tema de cameo, no me pescaron así. El a-com-manager de cameo no le daban la canción, así que tenés que hacer algo más difícil. Sí, claro. Cameo es difícil, no pescan a nadie, igual que Morris Day tampoco. A mí... Vamos a buscarle mucho tu contenido. Mira, a mí, los que me pescaron, que me pusieron alguna vez un like, son Jamon Lewis, los productores. Subí un tema en vinilo de Alexander O'Neill, que ellos habían producido. Y ahí me dieron un like, así que bien. Y la Sister Sledge también, Sister Sledge, cada vez que pongo algún disco me dan ahí su like. Así que bien. Existe, existe una escena, ¿eh? A mí me dio un like un... ¿cómo se llama? El productor de... de un tema que es de una cuestión súper desconocida que se llama de Armin Kang, Sanji Artis, se llama. Ese tipo también me dio un like y le comentó en otros videos. Ah, y Wotzy College también le gustó una cuestión que publiqué, pero en Instagram, en las historias. Bueno, menos no puede estar, pero rodea el Bobby Rosario Ávila, igual le posteó hartas cuestiones que él subió. De la música antigua, ¿qué es así? No de lo que ha producido ahora, porque él es productor de Asher. Ah, qué bueno. ¿Dónde va a estar ahora? ¿Ah? ¿No está? Bueno, quería que conversáramos un poquito de los... de los conciertos. Si ustedes han tenido parte de un concierto online o han visto cosas online, porque en presencial es muy poco lo que ha habido. Eso me gustaría que pudiéramos hablar un poco de eso, si uno leo a... ¿Verdad que yo no... he visto en el fondo video nomás, pero no que hayan conciertos, si no. Ya. No, no he visto. Solamente he estado descubriendo gente nueva de la música que me gusta. Y bandas que son fresquitas, fresquitas, o sea, realmente tiene 3.000 seguidores, oyentes, por ejemplo. Pero una banda que tiene dos temas o tres temas, y son excelentes músicos, van a haber que hablar. Se llaman Fono 48. ¿Ya? ¿De dónde son? Se escribe P-H-O-N-O, Fono 48. La verdad que estaba buscando información de ellos, porque me gustaron. Y no hay mucho, fíjate, no... Es Soul Funk. Ah, Soul Funk. Sí, pero es lo antes de decirlo de nosotros. Ya. ¿Son de aquí, de Chile? No. No, es que lo que pasa es que me llegó a mí por Instagram, pero mayormente no hay mayor información, como bien... Sí, como bien secreto, en realidad. No, no hay nada. Pero igual, en la medida que encuentre algo, les voy a informar. Los voy a dar a conocer. Pero ellos están en Spotify, ahí también están. Ahí tienen una canción, y un video de la canción, también. Bueno. Son tres o seis músicos. Hay una mujer, hay un negrito con lente, que es más simpático, el otro es un blanco. Una mezcla, y un chinito. Ya. Un chino. Sí, bueno. Son jóvenes, son jóvenes. Buenas. Gente joven. Entre los 25 a 30 años, yo creo, por ahí pueden andar, o menos también. Son músicos de verdad, porque tocan bajo, tocan guitarra, batería. No es así con cosas, con máquinas. No, no es con máquinas. Tienen el estilo, como que me da la idea que es como chic. Por ahí. Es una mezcla. También tiene ahí. ¿A lo mejor son europeos? Tal vez, pero la verdad que no lo sé, porque habría que averiguar. Tengo que averiguar eso. La banda. Es cuando pensamos que los Swartz eran europeos, o asiáticos, y eran mexicanos, al final. ¿Cómo se llama? ¿Ahí estaban conciertos últimamente? No, estoy esperando que venga esta banda británica, el Jungle, que viene ahora el 24 de marzo. Iban a estar en el Capolicán, y ahora los pasaron al Movistar, porque se ve que había más público. Pero vi conciertos, vieron improvisar un concierto en una estación de metro de París. Estuvo muy original. Y después de esta otra banda, Parcels, también están dando recitales así en teatros de Europa, y los pasan por streaming. También me ha gustado mucho. Esa banda, ahora que me acuerdo, la empecé a escuchar porque hay un tema que lo produjo Daft Punk. Un tema de ellos que se llama Overnight, y fue el último trabajo de Daft Punk hace unos años. Así que ahí le dieron el empujón para que ellos se hicieran. ¿Pero es como medio electrónico entonces, o no? Pero no tanto, es como que ese tema parece más de Daft Punk que de ellos. Y después ellos hicieron su propio estilo, porque no querían quedar pegados a Daft Punk. No lo editaron en un álbum, sino que es un single, no es parte de sus álbumes. Ah, bueno. Así que es bueno. Y hay otra banda también europea que se llama La Emperatriz, pero está en italiano, es La Emperatrice. Y canta una mujer y el resto de la banda son varones, pero tiene un sonido así muy funk, disco. También la recomiendo bastante y transmite muchos recitales últimamente. Así que bueno, esperemos que empiecen a venir a Chile otra vez. Bueno, los que yo sé que vienen a Chile ahora, es Kulan de Gan, ahora sí, no sé. Que es que han tratado de venir como tres veces. Es Kulan de Gan y Casey and Sunshine Van. Ah, claro. No sé cuándo vienen. Sí, pero no pasa nada. No es eso ya, po. Son los que van quedando. Sí, pues un poquito ya. Supuestamente, ah, van a ir a Argentina igual. Sí. En Luna Park, Buenos Aires, sí. Claro. Después de 21 de abril. Son venidos a RPS, ya, po. Sí, po. Yo vi, hace cuatro años, vi a Earth, Wind & Fire en vivo. Y la verdad que, aunque eran menos de los originales, igual sonaban fantásticos. Porque está ahí Philip Bailey. Sí, porque está Philip. Claro. Y el bajista y otro músico que también está desde el principio. Y la banda que formaron ahora igual complementa bien lo que le falta, así que. En ese caso, si vinieran, los voy a ver otra vez. Pero Kulan de Gan, no sé. No sé, yo no sé si. Yo iría a verlos si nos invitaran como medio, nos invitaran a verlos, yo voy. Claro. Sí, ahí voy. Pero depende. Depende de eso porque depende de la productora igual. Así que Free Time, si estás escuchando esto, quiero ir gratis, por favor. Y escucharon, escucharon el año pasado que la banda ABBA sacó un disco y que iban a hacer un recital como de holograma, una cosa así. Sí, yo no compraría ni loca esa entrada porque es como ir al cine. No le veo el sentido, pero la gente ya compró como loca meses antes el disco. Yo era súper fanática de algo cuando era chica, pero ahora no me pasa nada. Es que son... Yo entiendo a la gente que es fanática de eso, pero... Es un tiempo porque cuando uno es más chico no sabe tanto de música, no sé. No, pero que eran buenas las melodías, eran pegadizas, pero por lo que escuché ahora el disco nuevo no me va por ningún lado. Pero ¿cómo un disco nuevo era un on release? No, no, lo grabaron en estos últimos años. Ah, ya. Pero ¿qué? ¿an vivos? Yo no sé si están vivos todos. Sí, sí están vivos, pero el año pasado hubo como una conferencia de prensa, lanzamiento, pero estaban los dos hombres nomás, las mujeres no fueron. Entonces es medio raro como que están o no están juntos, pónganse de acuerdo. Es complicado ir a ver algo así. Yo supe que George Clinton ahora está en el gira, en Estados Unidos al menos. Qué bien. Sí. Los Zapps también están tocando a todos. Con respecto a la banda que yo les decía, ellos son de Londres. Ah, ya. Ya. Y tienen un sitio alojado en internet donde ellos ya sacaron su 12 pulgadas y se limitan en vinilo. Y venden también en la música en flak. Lo venden en flak. Así que si se envía dentro de cinco días, se lo mandan, se lo mandan. Y el vinilo vale 15 euros. Sí, va a ser poco. ¿Ahora? ¿Ahora? Claro, y cuenta con la cantante de New Soul, La Ville. La Ville. Sí, son el estilo New Soul. Rico, venga música. Bueno, ahí después me mandé unos temas a ver si los puedo bajar y los tiro de cortina o algo así. Ellos me... Por Instagram. Ahí digamos, le gustó a la música. Más o menos el estilo que me gusta a mí. Y ahí me llevo. ¿Sí que bien? Eso es lo que he estado descubriendo uno ahora. Si me interesa. Buena. Buena, porque... Oye, yo estaba pensando que íbamos a hacer la primera bauxa comercial. Y después seguimos conversando con un par de temas más. Eso, para seguir este nuevo capítulo, esta nueva temporada de Radofunk. O sea, esta temporada que continúa, pero no se termina. Ya, entonces... Hablamos, chicos. A la vuelta. Vale. Ya volvemos con más Radofunk. El podcast de Funkateurs Chile. ¿Cansado de esto todo el día? Pues conéctate con nosotros. Somos Funkateurs Chile. The Real Funk en Chile. Eventos Funk para que te conectes con la onda de tu generación. Somos Radofunk, el podcast de Funkateurs en Spotify. Y síguenos en Instagram como Funkateurs Chile. Somos Funkateurs. Eventos, podcast y mucho más de lo que te gusta. Somos The Real Funk en Chile. Llegó el otoño y con ello llega el frío. Pero en Big Popper Style no perdemos el estilo. Renueva tu closet con lo que Big Popper Style trae para ti. Estamos en Tamarugos con Ramón Pérez Opaso, puestos artesanales local número 6. O encuéntranos en Instagram como Big Popper Style. Ya lo sabes. Big Popper Style. New way of your style. Humo Salsur. Salmón ahumado único y de calidad. Déjate llevar por una experiencia en sabor. Encuéntranos en Instagram como Humo Salsur. Llámanos al más 569-77-619270. O contáctanos al correo humosalsur.com Somos Humo Salsur. Una real experiencia en sabor. Seguimos con más Ride On Funk, el podcast de Funketeers Chile. Estamos de vuelta en el podcast de Funk. Ride On Funk. Ride On. Estamos aquí de nuevo en el último bloque de este capítulo de comienzos de año. Con Ana Díaz, de Funk Crouchy. Hola, hola, hola. Hola, hola. Y Leo Funk. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, sí. Queríamos mencionar, hacer atención de dos temas de los que íbamos planeando hablar. Primero, que pudiéramos hablar del tema de los transmisiones en vivo. Porque Leo tenía una pregunta con respecto a eso. Claro, porque me he dado cuenta de que hubo un tiempo que generalmente participábamos bastante. Por ejemplo, había muchas personas que salían en vivo, pero tenían buena audiencia. Harta buena sintonía, participación. Claro, había muy buena participación a través de Twitch, por ejemplo, a través de Facebook también. Y de repente, de un día para otro, como que se aburró la gente en eso. Y no... No... Como que cada uno se fue yendo de participar en eso. Pero, ¿será que la gente volvió a la vida más normal, a trabajar, a hacer otras cosas? Eso sí. Eso que dices tú, tiene muchas relaciones. La gente volvió a la vida normal, a la vida de niante. ¿Estás ahí? Entonces, de repente, igual he visto yo... He notado eso, que no hay mucho interés. Facebook también fue muriendo lentamente. Ha tenido su... Su... Su tumba definitiva, pues. Y al final queda Instagram nomás. Queda la única... El único medio de comunicación de música. No hay mucho que hacer. Y Twitch, que no todos estén por ahí. Tampoco se conecta a la gente. Entonces, he considerado que igual en la radio, la radio online también. La gente tampoco la escucha. Hay poca participación en Chile en ese aspecto. Considero que estamos al debe ahí. La gente de la música está al debe con el apoyo a los demás en ese aspecto. Me considero también partícipe. Igual soy auditor, igual escucho. Y me he dado cuenta de eso. Porque falta que sean más unidos. No pasa lo mismo con Argentina. En Argentina, igual, son muchos más unidos en la parte musical. Apoyan mucho lo de ellos. Y es un logro que acá en Chile cuesta. Escucho. No sé qué opinas tú en Argentina. Tú que sabes más. Que nosotros gobiernan. Sí, hay mucho más movimiento. Y también conozco gente amiga, la familia que va a recitar. Hay también conciertos públicos que hacen en lugares así muy grandes. Llena de gente con artistas muy buenos. Siempre hay apoyo a los artistas. Y fue fuerte la identidad de la música argentina de hace muchos años. Como que es un propio género. Y llegó a otros países. Lamentablemente, acá en Chile, en Uruguay, en Perú, conocen rock argentino. Pero en Argentina no conocen de otros países. Tanto. Como que supieron difundirse mejor, yo creo. Eso yo creo que es como que faltó. En cuanto yo que falta, como que se perdió ya. Bastante. La gente como que se aburrió. Sí, yo creo que es lo que dijo Juan Crouch y de volver a la vida normal. Porque, por ejemplo, cuando uno está en la casa, en la pandemia. Sobre todo en 2020. Uno tenía unas 5 o 6 horas así como libres. Para poder sentarte y oír un streaming. O verlo en el celo o cosas así. Pero ahora cuando uno vuelve a trabajar. Uno llega, no sé, 8 o 9 a la casa. Llega con el mismo ánimo de querer sentarse frente a la pantalla. Claro, es como los que trabajan en Delivery. Cuando empezó la pandemia, eran puras motos en la calle. Y ahora la gente quería ir a comer a un restaurante. Sentarse. Claro. Lógico. Y yo creo que va por eso la música. Por eso es la hora de juntarse en terraza. Ya que no puede ser tanto evento masivo como antes. Bueno, que ahora pasamos a fase 4. Van a empezar a estar más... Bueno, ya está en Tesoya. Eso de estar en terraza. De hacer eventos en terraza. En discotecas. No en discotecas, pero quizás hacer como lo que hicimos nosotros. Puedo estar en un lugar más abierto, quizás. Que sea lo que la está llevando. Hasta que empiece el invierno. Ahí no sé. Sí, pues ahí a lo mejor aumentan los casos. Por el frío, que también está en el aire libre. Es más complicado. Sí, es más complicado. Con un aguardiente en la mano, difícil. Esto me da cuenta que la música funk en Chile igual es... Somos curtidos. Es un ambiente bien... Sí, pues muy... Cuesta bastante ampliarlo. La gente le gusta más la onda disco. Entonces es lo que conocen más, en realidad. Lo que se conoce más, lo que se puede sonar más. Eso. Y con respecto... Con respecto a ese tema de las cosas... Como nicho que tenemos. Yo al menos tengo hartos proyectos. Y para poder avanzar, crear el nicho. O sea, avanzar era... Uno de los propósitos de crear Funkateers era ampliar el nicho que ya teníamos. Y yo creo que lo hemos logrado hasta cierto punto con la... Eso quedó demostrado con las fiestas. Que aunque teníamos varias cosas en contra, igual resultó. Quizás pudo haber vido más gente, pero resultó en contra yo. Así que... Bueno, eso que íbamos a hablar ahora. Ya cerrando el capítulo de los proyectos que queremos hacer de aquí. Porque para mí el comienzo de año es marzo. Así que no sé. Si tienen algún proyecto relacionado con la música, obviamente. ¿Ana Liga? Bueno, yo prometo ir a la próxima fiesta Funk que organice. Por favor. Que mi nero no pude ir. Pero eso está ahí. Está agendado. Y bueno, mis proyectos es comprar más vinilos. Seguir ahí investigando dónde están las joyitas. Siempre en el Persa es como mi lugar favorito. Local 54. Gran parte de mi colección viene de ahí. Claudio. Nos debes dinero. Sí, Claudio. Ahí le mandamos saludos. Y hay muchos discos que a veces los veo que están para comprar online de otros países. Pero digo, no, a mí me gusta ir y encontrarlo ahí en los locales. Sí, no me gusta estar pidiendo online todo lo que se te ocurra. No le veo la gracia. Es como coleccionar láminas y completar el álbum. Claro. Y bueno, ojalá poder volver a viajar. A mí me gustaba ir a Nueva York a comprar también muchas disquerías de discos de los 70, 80. Y bueno, ojalá esté esa posibilidad de viajar más seguro y traerse más regalitos de música. Eso. ¿Leo? Yo en mi caso, sí, pues yo sigo, me llegan vinilos. También voy al local 54. Con otro amigo más vemos también la opción de comprar por otro lado también. La idea es buscar, pues buscar que estén buenos los vinilos, que estén sanitos. Eso es lo que me gusta. Yo tuve la fortuna de comprarme un vinilo, como le contaba el día a Omar, el domingo, de comprar un vinilo sellado. Sí. Y venía así, fue la época, imagínate, no había nunca abierto. Lo encontré, fue como un premio para abrir un vinilo de la época sellado. ¿Cuál era? ¿Cuál era el disco? El de Blaine Jones. Ah, está. Blaine Jones, R&B, Bougie. ¿O no? Sí, sí. Yo lo abrí con la uña por el costeíto, sí. Ajá. Y está, todavía le queda el olor así. El olor a fábrica. De la época. Sí. Buena. Cuesta, po. Una vez, un vinilo sellado también, de la época de Brick, cinco, pero me costó, me costó súper caro. Ajá. Que es como 50 mil pesos, hace como cuatro años atrás. Uh, qué caro. Fuera, compré este, lo compré por doce. Ahí está. Y ya. Pero bueno. Bueno. No había, o sea, podría haber traído más, pero lo que pasa es que... Parté yo ahí, vos. Parté yo. Cuando está conmigo, comprar. Más que estaba, andaba solo, igual no es lo mismo cuando uno va con amigos. Y es más entretenido. Sí, pues ahí nos ponemos de acuerdo un día sábado o un domingo más fallado. Sí, bien problema. Sí. Bien problema. Vamos bien, llegamos temprano. Sí, aquí es temprano. Ese es el truco. Sí. Ahora, llegó harto vinilo japonés, pero en música más también, muy poco fan. Llegó harto música, ochenta, dos jugadas. Top. Es poco. Ah, ya. De lo mío no había mucho, pero... Claro. Yo pensé que habías hablado de música japonesa de noche. No. Es difícil. Sí. Hay que saber igual un poco el japonés para agachar un poquito los... Tampoco, pues sí. Había harto vinil japonés. Así que ediciones, trabajo con caros o vinilos. Suenan muy bien. Tienen muy buen sonido. Y por eso son los procesos, pero no había mucho en realidad. No se pudo compre... Perdón. ¿Bien? Sí, sí, sí. ¿Encontraste tú algo? Sí, encontré un vinilo japonés en el persa de Chaka Khan, I Feel For You. Ah, ya. Segunda gano, pero impecable. Está muy, muy bueno. Ese es tema, Hopper. Hopper. Sí, pero hay muchos... Y hay muchos temas buenos en el disco, lento, bailables, pero... Ah, sí, sí, es todo. Sí, sí. Y tiene hasta la armónica de Stevie Wonder en el tema, I Feel For You. Buena. No sabía que era de él. Mira, no sabía eso. No sabía que era de Stevie Wonder. Sí. Bueno, eso, ese disco de Chaka Khan fue... El que más tocaron. Sí, pues, tocado. En la época. A mí me gusta la Chaka Khan de la primera banda que tuvieron ellos. Yo quería hablar un poquito de los proyectos que tenemos. Bueno, voy a hablar en presentación de Melo, que no está. Bueno, fuimos de vacación igual. Nos encontramos con el Jesus V. Tengo que saludar a Jesus V, que escucha el podcast. Ando vivos de vacaciones. Tenemos un par de proyectos. En Jesus V hay una canción que está produciendo. Que espero... Me dijo que me iba a llamar para aparecer en el video musical. Así que espero poder aparecer ahí, estar bien ahí. Y tenerlo aquí en el podcast en algún momento también. Agradezco haberlos tenido hoy día. Ya son las diez, ya. Estamos de la obra que dijimos. Yo sé que Analia tiene que hacer. Yo también. Yo también. Así que gracias por haber venido a este espacio. Que no es espacio fan, pero tiene algo de ello. Así que agradecido a ustedes. No sé si tienen algo que agregar, Chiquillo. Sí, también agradecerte a ti por invitarnos. Siempre es un gusto conversar con gente que comparte la misma pasión por el funk en la música. Sí, sí. Diga, Leo. Y bueno, yo estoy contento en realidad porque hemos ido de a poquitito. La gente se va uniendo. Me gustaría que fuera más todavía, pero es difícil. Hay que seguir trabajando nomás. Con alto esmero y pasión, las cosas se van dando. En la medida que más esfuerzo le ponga a uno, mejor. Así que bien, pues feliz por estar. ¿Ya? Sí, yo quiero agradecer a Leo que el año pasado nos abrió su casa también para juntarnos y conocernos. El mismo día que lo conocí a Tugabugui. Y bueno, tengo muy buenos recuerdos. Así que esperemos que se repita. Tal vez en mi casa o en la de algunos más. Invítame a la casa. Yo acá tengo, bueno, tengo una terraza, podemos todavía juntarnos, hay cosas que nos conversemos, nos pongamos de acuerdo y estamos acá, nos juntamos, no hay problema. Ya. Genial. Le decimos a Fernando que anima. Te haga el asado. Fernando es muy buena, muy buena persona, muy empatia. Tuvimos el privilegio de conversar con él y con nosotros. Así que yo, feliz. Fernando es mi esposo para los que nos están escuchando. Ah, sí, pero que parece que, no, parece que no sé si hablamos del capítulo pasado, pero sí. Bueno. Saludos a él en todo caso. Fernando es el esposo de Pancrochi. Estamos en comunicación siempre. Me da like. Saludos a mis esposas. Sí. Escuchan, bueno, fuerte abrazo y que siga la pasión del funk. Eso. Eso es. Dime el funk. Gie, men. Gie. Espero que estén bien, chiquillos. Estamos viendo otro capítulo y nada, ahí estamos en conversación, en persona, ¿ya? Dale, feliz. Sí, contentos. Cuídense. Están bien. Cuídense. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.